La tarea de todos, es una tarea de cada uno de nosotros que a partir de nuestras casas, que a partir de nuestra vida diaria, de nuestras relaciones sociales, de trabajo, de escuela, podamos demostrar este respeto a todas las mujeres. Normalmente la inauguración este día 25 de noviembre, siendo las 11 de la mañana con 30 minutos, damos pues formalmente inicio a todas las actividades y los foros que vamos a tener el día de hoy, a partir de esta hora, por lo que siendo las 11.30 minutos, doy formalmente inaugurado los trabajos de este día. Muchas gracias. Poder hablar de las mariposas, de las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, que fueron tres mujeres que un 25 de noviembre de 1960 perdieron la vida, tras ser unas mujeres de lucha que peleaban y pugnaban por un país libre de violencia, libre de una dictadura, libre de la opresión y a favor de la libertad de expresión. Pero lamentablemente ellas fueron torturadas y fueron pues también atribilladas por esa dictadura, pero eran mujeres que siempre, dentro de lo que ellas hacían, era llevar un mensaje, un mensaje que trascendió a nivel mundial y a nivel internacional, por lo cual hoy y en 2008 la Organización de las Naciones Unidas estableció este día para denunciar la violencia. Gracias. 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 Gracias.